que le parece que no tiene absolutamente nada que hacer, porque cuando de verdad tiene que poner atención, ¿quién sabe dónde está? Si es culpable, perfecto, que se le penalice y ya está, insisto, no está tan claro. Quien debe tener más información de eso y, por supuesto, de la previa de cara al Clásico, es Jesús Berral. Jesús, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fútbol Picante. A ver, cuéntanos, ¿en qué va toda esta situación? Sí fue Alexis, cayó en el error. ¿Qué sabes de esto, Jesús? Abrazo. Saludos, Adal, compañeros, muy buena tarde. La realidad es que quien publica era un video, un video y la imagen esta venía hasta el final del video. Quien lo hace es un usuario de Instagram, etiqueta Alexis Vega. No sé si Alexis Vega no vio el video completo y decidió darle un repost al video, publicarlo a través de su cuenta, viniendo de la cuenta que lo había publicado originalmente y, bueno, pues ahí al aparecer la imagen esta donde sale un perro caricaturizado con la cara de Julián Quiñones y un, no sé, domador o alguien que está sometiendo al perro con una cadena con la cara de Alexis Vega, pues evidentemente se hizo el escándalo. La versión que él da es esa, que no vio el video completo, que lo reposteó por error, por no haberse fijado. La directiva confía en él, pero, bueno, eso no le exime de haber violado el artículo 71 en el inciso C de la Comisión Disciplinaria, donde menciona esta parte de la utilización de redes sociales para dar información falsa o para agredir a algunos de los miembros del fútbol mexicano. Así es que el tema está así, una sanción económica y en Chivas confían en la palabra de Alexis Vega en ese sentido. Mientras tanto, pues el día de hoy habló Velko Paunovic, el estratega del equipo, después de ese 4x2, que ya los escuchaba, hablaban del partido en temporada. Adel asegura que estas Chivas llegan mejores, llegan con mucho aprendizaje y que no serán del mismo equipo que la América se encontró en la fase regular. Vamos a escuchar al estratega Servio. Completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección aquí en casa. y con ese aprendizaje no solamente llegamos ahora, sino que llevamos todo el torneo hasta el final, buscando mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. No hemos llegado hasta aquí para concederle nada a nadie y sin tomar nuestras chances, nuestra oportunidad que está ahí en la mesa para lograr pasar a la final. Por lo tanto, vamos a ir fuertes, preparados, sabiendo que hay dos partidos, pero sin ninguna especulación en cuanto a lo que tenemos que hacer. Ni quiero pronunciar esa palabra de la que estás comentando. Yo lo que pienso es que aquí nosotros cultivamos un ambiente de donde una máxima predisposición, tener expectativas positivas, expectativas de que algo bueno va a pasar. Soy un afortunado de poder transmitir esto a la gente con la que trabajo y sobre todo que los jugadores siguen esa dinámica y que siempre están predispuestos a dar su mano. América nos dio una lección en casa y este ejercicio de autocrítica y honestidad porque sí fue una lección, un paseo el de América hacia las chivas. Jesús, entiendo que quizá todavía tiene que pulir algunos últimos detalles el técnico Pauno de cara al partido de ida. ¿Qué probabilidades hay de que, y voy a poner el nombre del pocho, del pollo, del pollo briseño, pueda repetir en la titularidad después del partido que se mandó ante el Atlas? Hasta ahora las probabilidades son muy altas, ayer trabajó con él, hoy volvió a trabajar con él y de hecho ha trabajado con el equipo que ganó la vuelta, con el Guacho, con Mozo, con Tiba, con Pollo, con Chiquete, con Beltrán, con Oso, con Pocho, con Brizuela, el caso de Piojo Alvarado y Alexis Vega. Es con lo que ha venido trabajando, no hay mucho tiempo tampoco para corregir, básicamente se ha enfocado en el tema de la recuperación, algunas correcciones y para adelante. entonces las probabilidades de que repita son sumamente altas después del trabajo realizado el día de hoy. Me imagino que boletaje agotado para la ida, ¿verdad Jesús? Totalmente. La venta comenzó, se hizo una venta especial para los chivabonados que duró 24 horas, ayer a las 4 de la tarde salió al público en general pero las mismas cuentas de Chivas advertían que iban a volar, en dos minutos se agotaron, entonces al menos la taquilla está garantizada, digo esto porque luego la reventa se queda con algunos boletos pero todos, todos, absolutamente todos los que salieron a la venta están vendidos. Perfecto Jesús, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todo lo que nos cuentes alrededor de las Chivas, a mí sí me llama la atención y qué bueno que sea así por parte del técnico Pau, Que lo dejen claro, ¿no? La lección que nos dio la América en casa hablando de ese partido de ida con la victoria holgada del conjunto de la América. Rafa, Paco, Pietra, a ver, vamos a poner en la balanza, primero arrancando con el tema de presión, Rafa, ¿quién está más presionado? Dame un porcentaje entre América y Chivas. América. ¿Cuánto? Dame un porcentaje. Yo creo que tiene un margen de a lo mejor un 5, un 10 por ciento de más presión que Chivas. ¿60, 40 te gusta? Sí. ¿Coinciden, Pietra, Paco? Yo creo que más de la América, más presión, yo le voy a poner 80-20, sí. 80-20. Pues al grado de que sale desde antes a la directiva manifestando, bueno, eso nos decían nuestros compañeros reporteros que si no llegaba a la final, entonces se iba el técnico, el Tan Ortiz y después de las liguillas porque lo de Pau no viene siendo su primera experiencia, él llegó esta temporada y como es el Tan Ortiz ya tiene más tiempo y para la misma presión que ejerce el americanismo que si no es campeón es fracaso, pues desde cuándo no son campeones y no llegan a la final, desde que lo fueron en 2018 ya son cuatro años, ¿no? A ver, don Paco, me da un promedio. Los medios les fascina, ¿no? Nos fascina hablar de esas palabras, esos verbos, la presión, quién está más presionado, el tema del fracaso, el tema de la obligación, yo creo que en estos niveles para Paunovic, para el Tano, procuran no mencionarlo, entramos en esta dinámica, lo mencionamos, va directamente, es directamente proporcional con el equipo favorito, ¿quién es el equipo favorito? América está más presionado, el porcentaje que tú quieras, ¿qué tan favorito es América, Adal? ¿qué tan favorito es América sobre Chivas? En ese sentido, lo presionado que está tiene que ver con lo favorito que es, yo hablaba de 55-45, lo pongo igual, está ligeramente más presionado América, porque es favorito para ganarle a Chivas, pero no crees que en Chivas no están presionados, no, por eso le estamos dando ahí un... Bueno, yo le pongo 55, me llamó la atención lo de Pietra, me llamó la atención lo de Pietra 80-20, yo creo que Chivas si está presionado también. Por eso tiene 20, Paco. A ver, pero sí, existe esa presión, es natural que nosotros hacemos quizá mucho más ruido también, pero desde nuestra trinchera. Pero con esos términos, Adal, siempre la obligación, la presión, pero no existe obligación y presión en América, son ellos, como dice Pietra, son ellos los que empiezan a decir ellos mismos, luego nosotros lo replicamos, pero son ellos mismos que dicen, no, todo lo que no sea cada final, título, demás es fracaso, bueno, nosotros lo retomamos y lo hacemos grande. Ahora, de darse el resultado negativo para América, repercute mucho más en América. Lo tiene Chivas. Correcto. Entonces, ahí está la presión, ¿no? Bueno, yo también retomo el caso de Paunovic, va llegando, no se esperaba que el equipo accediera hasta las semifinales. Claro. Entonces, por eso veo mucha más presión en el América. Es cierto, es cierto. A ver, Rafa, ¿quién necesita más la victoria, América o Chivas? América. ¿Por qué? Porque si es un equipo que se compromete torneo tras torneo y si no tienen ningún reparo en decir que si no eres campeón fracasas. Y está muy bien. Yo creo que en realidad lo de Chivas sería una campanada para mí y que Chivas quedará campeón. Bueno, dame un porcentaje de necesidad de victoria pensando en proyecto a largo plazo, etcétera. Estamos hablando de la conclusión de la serie. Sí, sí, sí. Necesidad, pues sí, tiene una necesidad muy importante. Dame un número. Yo digo que fácil, fácil, América sí necesita un 80%. 80. Pues ahí está lo que dijo Pietra. Ahí está. Ahí está. Pues tiene razón. Yo difiero. Dame un número y voy haciendo aquí. Como en la escuela, don Paco, de repente llegaba a la misa, agarraba la calificación más alta y luego pásenme el examen de Adal, la calificación nos baja y decía campana. También depende en qué escuela. Yo... No, yo le dejo 50-50. 50-50. Estamos hablando del partido de ida, ¿no? La serie. No, la serie. Es la serie. Sí, don Paco. Sí. La serie. La serie. ¿Quién necesita la victoria? Pues es que los dos necesitan la victoria, pero... Pero uno más que otro, Paco. Bueno, está bien, pues le ponemos 70-30. 70-30. A ver, Pietra. Lo dejo como Rafa, 80-20, directamente proporcional a la presión que tiene la América de ganar. Pues sí, sí. ¿O no? Y de acuerdo a lo que fue el diseño, el diseño de campaña, no las conclusiones de la misma, porque lo de Chivas ha estado por encima de las expectativas. sí, sí. Y la América ha estado muy apegado a lo que se pensaba, incluso decayendo un poco en el cierre del torneo y en este arranque, él y en el segundo. Lo que sí estamos hablando de los dos más grandes de México. Definitivo. Entonces me parece que 80-20 es... Y uno que es el más popular. Está desproporcionado. Si hablamos de popularidades, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero uno antes de ir, ahí está que dices, mi querido Chivermano. Favorito es el América, claro que es el América. Sí. Y que juega con puros mexicanos, Chivas, yo nada más les digo, la única pieza que le falta al Guadalajara, la única, la tiene el acérrimo rival. Y es mexicano y es el líder de goleo. Con esa pieza, el Guadalajara sería favorito. Punto. Y pensar que... Pero hay que sentarse y esperar, quédense sentados esperando a que Gennel Martín llegue a Chivas. No, no, ya, ya. Él lo quiso. Pudo suceder. Él sabe lo que se perdió. Él lo sabe. O también Chivas, Pietra. O también Chivas que no puso el dinero que le pedían en su momento para que llegara Gennel Martín. A ver, a ver, quiero ver esta. También hay una interrogante de cuál sería el resultado de Gennel Martín. Quizá no sería el mismo Gennel Martín. A ver, quiero escucharte, Pietra, y quiero escucharte, Adalesta. A ver. A ver, Pietra. A ver. ¿Qué equipo es más apoyado por su afición? Igual en porcentajes, que sea más apoyado por su afición. 60-40, Chivas. ¡Upo! En América, en su afición abuchea, ¿no? Y al medio tiempo. Ese es un gran punto. Y al medio tiempo, ¿no? Ese es un gran punto. Y no lo dice Pietra, lo dice Gennel Martín. Ese es un gran punto. A ver, Rafa. ¿Ya es, Henry? ¿No te abuchearían el Chivas? Sí, considero que tiene más apoyo, Chivas. ¿Ah, sí? ¿60-40? No. ¿Cuánto? No, menos, pero sí tiene más. 55-45, ¿te gusta? Sí. Paco. 50-50. Te estoy sintiendo muy, muy raro. Paco. Por eso me vine con este color de saco, para que no... Ni rojo, ni amarillo. Lo despintaste en la lavadora para encontrar un punto medio. Hay un punto que me parece que estaremos todos de acuerdo. El equipo más polémico del fútbol mexicano es América. Y el equipo más popular es Chivas. Sí, señor. Ahora, Rafa, a ver, tú que estuviste en Clásicos, por ejemplo, es que yo recuerdo que los jugadores, los futbolistas decían, en el Azteca se siente más en la afición de Chivas y en el Jalisco la de América. ¿Es cierto? Sí. Bueno, estábamos en el bloque anterior, no bloque anterior, en el inicio del programa y hablaban del favorito en este primer partido. Yo creo que Chivas suele jugar mejor en el Azteca contra América que en Guadalajara. Estoy de acuerdo. Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ponle 50-50 a lo que yo puse. No, encontré punto medio del 60-40 al 55-45, al 50-50. Estoy haciendo un ejercicio de democracia. No, yo luego les digo todavía con más calma. Lo dejo así, la media, para que no haya... A ver, tú eres aficionado de Chivas. Afortunadamente y gracias a Dios. Y si fuera el mismo día la final de Chivas y el concierto de Luis Miguel... ¿Con boletos preferentes para los dos lugares? Sí. Tú eres aficionado de Chivas. Eres un reflejo de la afición de Chivas. Hoy Madrid City. Ah. Por eso. Entonces, ¿sabes qué? Ahí está el tema. Vamos a pausa. Ahí te podrías tener un... Un compa caído. Si mi hermano pondría al medio tiempo el espectáculo de Luis Miguel. No, es que sería una locura. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué en las finales no se hace eso? Te puede decir con los audífonos. Un concierto en la final que dure un poquito más. Claro. Me voy al... No, te vas al partido con los... Sí, está bravo eso, ¿eh? Vale la pena todo un bloque, pero... ¿Dónde está? Es que... Pero dejaste muy en claro cuál es tu preferencia. Probablemente Chivas, Don Paco. Probablemente, pero no se lo puedo asegurar. La última. ¿Qué afición festejaría en las calles Cigarra? Bueno, las dos, ¿no? ¿Qué afición festejaría? ¿Como la de Cruz Azul en el Ángel? ¿Como la de Cruz Azul en el Ángel? No, no. No, no, pregunto. ¿A qué se refieren con las calles? ¿Qué calles? La Minerva y el Ángel. Igual. Ahí sí está parejo, ¿no? Sí, 50-50. Ahí sí, 50-50. Ahí sí, parejito. 50-50, para que no haya. ¿Es así? ¿Está de acuerdo, Don Paco? Sí. Bueno. Pero, Adal, pero sí sé contundente en tu respuesta. ¿Qué preferirías? El chiverío. ¿Sobre el concierto de Luis Miguel? Me cuesta mucho. Es que está muy difícil. Pues pásame tus boletos, ¿no? ¿Qué cuesta? Ya ve. Está...